Bueno, seguimos en Deró, seguimos en Deró y vamos a presentar una familia que próximamente va a comenzar a viajar. Hola, mi nombre es Marcela y soy la mamá. Alejandro el papá. Y Sol la hija y la mamá. Y después tenemos otra mía más chiquita que tiene cuatro, que ya mamá, que ahora anda jugando con la abuela. Qué bueno, bueno, a ver, cuéntenmelo un poco el proyecto. Y esto nació casi que en pandemia creo que como todos los viajeros que han salido, ¿verdad? Ahí nos di un clic a todos. Sí. Y bueno, en su momento de presentar el proyecto a la familia, le tiré dos años porque dije vamos a hacerlo en dos años para, como para tener una, para que no, para que me dijeran un sí más fácil, ¿no? Claro. Y la verdad que después fue avanzando. Acá está mi hijita más chiquita. A ver, mi amor. Y bueno, empezamos, compramos el colectivo en Buenos Aires. Y arrancamos a armarlo. Y resulta que también en la armada y en todo decidimos que no tener fecha, no tener tiempo. Así que bueno, vamos a salir en el enero si Dios quiere. Y volveremos cuando Dios quiera también. Rumbo sur, rumbo norte. Y lo que queremos hacer es ir al sur, conocer Argentina primero. Y después sí salir de Argentina y empezar a conocer un poco más lo que es Sudamérica y llegar hasta donde lleguemos, ¿no? La idea es primero salir por Brasil una vez que salgamos de Argentina y después volver a bajar para ya subir por lo que es Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, todos esos lugares. Genial. Bueno, vos me habías dicho el nombre del proyecto. Sí, el proyecto se llama Hogar Viajero. Hogar Viajero. Estamos en YouTube, en Instagram y en TikTok también tenemos algo de material. Usted, a ver, que está muy calladita. Sí. ¿Cuáles son las expectativas? Eh, muchas. Muchas. Me sorprendió porque no conocía a nadie que lo haga, no tengo nada que ver con esta vida, ni lo vi nunca. Yo sabía que él siempre soñó en salir para algún lado. Yo la verdad que no. Era más cabeza más estructurada, más de familia, más Luiste. Y empezamos a pensarlo, a pensarlo. Acá la mayorcita de la casa fue quien me convenció a mí, en realidad ella, de hacer este viaje y la verdad que entendimos que la vida es hoy y que queremos vivirla. Entonces dijimos, bueno, a salir a disfrutar, a entender que la familia hoy la tenemos y eso no es poco y queremos disfrutar. ¿Usted qué dice? ¿Qué opina? Yo estoy emocionada. Ya me quiero ir porque... Usted va a seguir estudiando, ¿sabe, no? Sí, sí, pero no es lo mismo. Cuando me despierto para ir al colegio, no. Digo, no, me quiero ir. Pero, no, sí, tengo muchas ganas de ir a conocer lugares y a gente también que le gusta hacer lo mismo que a nosotros. Creo que es otra cabeza. Sí. Te ayuda a disfrutar el día a día, te ayuda a valorar el día a día, te ayuda a valorarnos. Nada, yo creo que es un cambio rotundo de vida y de cabeza. Rotundo. Gente, no sé si quieren decir algo más. No, gracias, date las gracias. No, por favor. Sí, sí, que salió de casualidad. Sí, salió de rebote. No, pero está re bueno. Yo estuve hablando con un montón de rodanteros, pero nadie, todos volvían ahora a sus casas. Nadie en ningún momento me hizo un planteo de que, mirá, yo voy a iniciar este viaje y voy a vivir viajando. Así que estuvo, está re bueno la primera experiencia de estar con ustedes. Sí, nosotros teníamos la ansiedad de decir, bueno, a ver si encontramos a alguien. Bueno, inclusive estuvo esta chica Marvlandia. Marvlandia. Estuvo acá, que ella está haciendo esto un poco. Pero teníamos ganas de conocer a alguien y con ella no pudimos hablar. Que por él lo estuviera haciendo tuviera la misma idea porque, nada, uno se enriquece con la experiencia de los demás, ¿no? Sí, sí, totalmente. Pero bueno, ya iré a pasar. Y si no, pasará al revés cuando salgamos. Claro. Bueno, mucha suerte, muchísima suerte en el viaje. No, muchas gracias a vos. Gracias. Ale, me vas a mostrar un poco a ver cómo es el interior de la nave. ¿Tiene algún nombre? No, vos sabés que no le hemos puesto nombre. Ah. Es algo que tendríamos que pensar, sí. Está bien. Pensamos en el nombre de nuestro proyecto, pero no es todavía del motor. Del vehículo. Bueno, mostrame, contame, esto lo hiciste todo vos. Sí, esto hace un año y medio que lo compramos, salió de trabajar en el colectivo. Y lo trajimos a casa y lo empezamos a desmantelar y a armar, ¿no? Lo hice todo yo. Me ayudó mi suegro, en algún fin de semana que tenía, me venía, me ayudaba. Pero después toda mano de obra mía, digamos. Bueno, dejamos una cocina amplia. Queríamos tener bastante espacio porque en la mayor parte del tiempo yo vi la experiencia de una gente que decía, habían sacado a la cuenta ellos cuánto tiempo iban a viajar en dos años, cuántos kilómetros iban a ser. Y en promedio iban a estar dos semanas viajando y el resto disfrutando de la casa. Entonces dijimos, pucha, tiene razón. Vamos a buscar algo grande, por eso buscamos lo que es un colectivo. Y vamos a tratar de dejar espacio lo más grande que podamos para poder compartir en familia. Así que por eso dejamos este espacio que es bastante amplio, ¿no? Y bueno, tenemos las dos mesadas, bajo mesada, la cocina que todavía no está instalada porque es la misma que tenemos en casa ahora que cuando nos vayamos va a ir colocada ahí. Y un par de alacenas que creemos que ya serán suficientes. Ya tengo la tarde y media y ya no tengo ganas de volver a ser muebles. Ya estoy empachado de eso. Y acá dejamos una mesa con un sillón ese que la idea es que si alguien nos quiere visitar podemos tener una camita más para que nos pueda acompañar. Nosotros somos cuatro así que las piezas nuestras, ahora las vamos a mostrar, ya están ocupadas. Bueno, de este lado es el baño, nosotros optamos por un baño seco. Habíamos empezado primero con la idea de un baño con guillotina y después nos decidimos hacer un baño seco que estamos también experimentando ahora a ver cómo funciona. Por ahora nos cuesta un poco acostumbrarnos, pero va bien, funciona, funciona. Sí, sí, están todos los viajeros con el baño seco. Sí, sí, nosotros nos convencimos justamente por viajeros que tuvieron experiencia, sacaron el baño anterior y pusieron un seco. Dijimos, bueno, por algo lo hace. Sí, sí, sí. Entonces decidimos directamente optar por eso. Bueno, el motorhome tiene el sistema solar completo, cosa de no tener que depender de nada. ¿Qué tenés de sistema solar? Tengo cuatro pantallas de 440, grande. Oh, grande. Sí, un inversor de 5.000 con pico de 10 y cuatro baterías de 150, sobrado. Pasa que yo dije, el día que compre, sí, el día que lo compre lo quiero comprar para que cuando vuelva me sirva a mí también en casa. Ah, vale. Entonces hicimos un sacrificio mucho más grande y compramos eso que realmente sí. Sí, sí, sí. Pero vamos a estar sobrados. Tengo todos los 20 acá adentro, no tengo nada sobrado. Claro. Pero este tiempo que he estado trabajando en el motorhome, que ya tenía instalados los paneles, lo que es herramienta, usé todos los de acá. Sí, sí. Netamente. Y bueno, acá después tenemos dos mueblecitos que hicimos para colgar ropa. Ahora despiole porque como saben estamos en un encuentro y salimos de casa rajando. Nosotros somos de acá. Y mi señora no quería negociar, así que dice, si no hay lavarropa, no viajo. Y compramos estos chiquitos, viste, que están medio de moda. Sí. La verdad que funciona, lo probamos. Funciona, funciona bien. Acá el tanque de agua, ¿de cuánto es? Yo tengo tres tanques de aguas blancas de 140 cada uno, o sea que hay 4, 420 litros. Y tengo dos de grises, porque bueno, negro, negro y sabor, que son de 140 cada uno, o sea, 280 litros. Ah, está bien. Sí. Bueno, acá la pisa de las nenas, acá se ve un montón de mercadería, como en el encuentro que estamos haciendo ahora, o sea, finalizó hoy, lo que pedimos los ronanteros que trajera ropa o alimento no procedero, y como este era el más grande de la organización, metimos todo acá, así que es por eso que está todo estirido acá, pero esta es la camita de ámbar de la nena más chica, con cajoneras acá, y bueno, y también, como se llama, mobleras. Y esta es la cama de la más grande, con lo mismo, más cajones, con la diferencia que le hicimos una mesita a ella, para que pueda justamente estudiar, porque el estudio es la base fundamental para nosotros, para ella, así que estudiar obviamente que tiene que seguir estudiando, así que le hicimos un lugarcito como para que ella esté, nada, tranquila acá, no, no, no esté, así que... Genial, que tenga su espacio de estudio. Exacto. De trabajo. Sí, sí, exactamente. Genial. Y bueno, la pieza... Y ahí la habitación. Si quieres pasar, esa la pieza de la piponía. La piponía. Ahí es donde suceden las cosas. Van a seguir sucediendo más cosas. No, no, ya está, no tenemos lugar para... Va, tenés que armar, si no... Tengo que empezar a hacer camas por el medio, no, colcheta arriba, no, no, ya está. Genial, genial. Qué bueno. ¿Lo pintaron ustedes? Sí, sí. Buenísimo. Todo lo que está, odio pintar, pero está pintado por mí también. Pero no, no, espectacular. Sí. No, y cuando uno le pone la mano es mejor. No, a mí me encanta, te digo, no reniego. Bueno, está haciendo su casa. Me encanta, no, me encanta hacer cosas. Odio un poquito cuando estoy medio gusto. Claro. Entonces esto, pero ya mi señora se estaba cansando. Ah, sí. Vas acá adentro y en el trabajo, en casa con ella. Bueno, ya se terminó, ya quedan unos pocos meses y salimos, quedan detallecitos nomás. Así que, bueno, y esta es mi casita. Genial. Bueno, nosotros ya vamos a hogar, porque en realidad va a ser nuestro trabajo. Genial, buenísimo, muy buenísimo. Y bueno, y la troca, las tropitas de alegría. Sí, la tienda. Que como vos decías, cuando se vamos al norte va a ir mutando y va a ser después un lugar de guardado. No, pero tienen un montón de espacio, está. Qué bueno todas las ventanas. Genial. Sí, todavía estamos ahí con las cortinas luchando un poco, tenemos que ver bien. Las hicimos medio a la vacuada para ahora. Sí, sí. Pero bueno, ya las vamos a mejorar. Sí, bueno Ale, entonces mucha suerte. Bueno, vamos. Gracias. Pa, amigo. Que ande bien. Nos estamos hablando. Va a ser que nos encontremos. Sí, como no. Evidentemente. Como no. Bueno, estamos como cerrando este encuentro de rodanteros. Espectacular la experiencia, como habíamos hablado con los chicos. Vuelvo a agradecer a todos los que estuvieron trabajando. Felicitar la decisión de Ale y la familia de emprender esta aventura. De vivir, vivir de otra forma. Diferente. Así que bueno. Ahí estaremos siguiéndolo en las redes. Nada. El próximo año, gente. Todos en Dero. Nos encontramos nuevamente en Dero. Ya vamos a estar subiendo en Instagram. Si no nos seguís en Instagram, ahí como que es más el día a día. YouTube es como que estamos medio atrasados con los videos. Pero estamos. Estamos. Así que esperemos que salga antes de septiembre del próximo encuentro este video. Nada. Agradecerles a todos. A suscribirse. A seguirnos en las redes. Y Feliz Navidad para todos. Mirá. Yo fui porque me puse a trabajar. Y tengo la suerte de otro compañero de 30 de agosto. Que se puso la camiseta. Este sí se puso la camiseta. De ese. ¿Cómo es la escudería esa? Ese equipo. ¿En la Vesta no? En la A. Mirá. Mirá cómo está el Guille. A full. Ya lo conocen porque ha estado en otros videos de Viajando en Coco. Pero nunca en esta faceta de asador. Cocinero. Cocinero. Andrea la conocen. Ella siempre está sentada esperando a que la sirvan. Pero bueno. No. ¿Quién hizo todo? Vos porque te fuiste por ahí. Así que bueno. Ya nos despedimos y Marisol que está allá. Pero en el baño está me parece. No querida, preparando la ensalada. A ver. Ay. Yo había prometido. Vamos a ver si hoy. ¿Qué había prometido? En un video yo prometí una visita a este Motorhome y no lo hicimos. Hoy no. Vemos más tarde. Dale, pará. Así como está. No sé. Hace lo que quieras. Bueno, a ver. Mostrame la estrellita, Marisa. Vamos a ordenar un poquito. Pará, pará. Si no, así que son muy... Ahí. Pará. Estos te esconden abajo de los dos. Ahí. Pará, pará. Ahí estamos. Colguemos acá el percherito. Bueno, no me despido nada, entonces, porque yo recién me venía despidiendo. Vamos a hacer así rápidamente a mostrar la estrellita. Voy a ir contando un poco que los chicos son de 30 de agosto, mientras que organiza todo. Los chicos son de 30 de agosto, ¿sí? Y bueno, que Marisol nos cuente por qué la estrellita, por qué ese nombre y que nos... A ver, nos diga un poco qué tiene la estrellita de especial. Ajá, y para nosotros tiene todo la estrellita, sí. Bueno, y este... La estrellita, a ver, hago la aclaración, porque antes era otro vehículo. Sí, sí. Ah, bien. Este sería Estrellita 2. Bien. Siempre es Estrellita. Perfecto. Pero bueno, en realidad para nosotros tiene un motivo muy especial. Fue el móvil que hizo que emprendiéramos esta vida tan bella. Así que bueno, es nuestra estrellita que nos está guiando desde un lugar muy especial. Así que bueno, acá estamos disfrutando y realmente encontrando nuestro lugarcito. Bueno, contame entonces, ahí está la mesa de trabajo de Guille. ¿Ah, sí? Sí. Acá trabajamos todo, ¿eh? Ojo. Se lee para el taller de lectura. Venga. Se trabaja para teatro, se escribe. Todo, todo. Acá hace todo. Es cocina también. Cocina. ¿Qué tiene la cocina? A ver, Marisol, contame. Adelante, adelante. Tenemos la cocina y ya la preparadita ensalada para ahora. Ahí está. Bueno, tenemos la cocinita con el horno. Con un hornito. La cajonera donde tenemos todas nuestras cocillas. Lugares de guardado. Heladerita. Con freezer. Ah, que nosotros en el coco con freezer no tenemos. Esta salsa. ¿Esa funciona toda a 220? ¿Cómo es? No, a 12. ¿A 12? A 12, sí. Perfecto. Toda a 12. Perdón. ¿Y ustedes acá generan la electricidad cómo? Con paneles solares. Bien. ¿Sabes las especificaciones? ¿Qué tipo de batería? Bueno, te preguntaba por la duda. Eso se le tiene. Yo me encargo, digamos, de la casa. Bien. Eso después, Guise. Tenemos los roles repartidos. Y él se encarga de todo lo que es el vehículo, la luz. Ah, esos son. En cada lugar que vamos, compramos un imáncito para tener de recuerdo. Genial. Falta para llenarnos. Hay que llenar, pero bueno. Alta, pero bueno. Aquí está. Bueno, y te cuento, ¿qué más tenemos? Bueno, esto es el sector de guardado. Todo. Ahora está vacío porque salimos así, como muy de provisco. Sí, fue un fin de semana, es como nosotros. Esta es la parte de conducción. C, 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 c. Y tenemos. Y ahora tenemos sector baño. Ah, ¿y ahora cómo hago? Acá estamos muy complicados. Bueno, esta es la habitación. Bien, vamos a la habitación así rápidamente. La habitación, también con mucho sector de guardado. Sí, sí, sí. Tenemos nuestro placarcito también para guardar nuestras ropillas. Perfecto. Y ahora pasamos para acá y tenemos el baño en suite. Claro, porque acá... Puerta del baño y nos queda una suite. Y aquí tenemos el baño. Ah, y la puerta funciona para cerrar ahí y cerrar. Genial, y acá tienen la parte de la ducha. Muy, muy, muy bonito. Ahora puede abrir, señora. Sí, hola. Bueno, y nada más. Genial. ¿No necesitamos más? Ah, bueno. ¿O sí? No, no, ¿qué le vamos a necesitar más? Suficiente. Espectacular. Nuestra casita caracol es esta. Claro. Sí, con un problema, no sé qué tocaría. Ahí tengo unos tomatitos cherry si querés agregarle. Bueno, a ti le ponemos. No tengo hasta el chuve de tomate. Claro, agregale, agregale eso. Me llama. Me llama. Bueno, ahora sí. Vamos a... Vamos a comer un... Toma una cervecita. Y más tarde vamos a emprender la vuelta. Nosotros en este viaje vinimos desde el 30 de agosto a Deró por tierra, por Girodías, Salazar, y de Salazar doblamos para Deró. Así que nada, también una nueva experiencia porque lo metimos al coco camino a tierra, tranquilo, sin apuro, va tranquilo. Y bueno, ahí nos veremos en el 30, muchachos. Así que ahora sí, a suscribirse y a seguirnos en las redes. Quizás sea una despedida. Quizás dentro de un rato prendo y sigo filmando algo. No sé. Veremos. Mirá. Lo nuevo. ¡Hola, gente! No, ¿cómo va la gente? Si ya está, hace media hora que está viendo el video. Ah, bueno. Si estuviste en el encuentro, anotá en los comentarios de dónde sos, si tiene nombre tu motorhome, si tú es tu página, todo lo que sea necesario para reconocernos y para que esta comunidad crezca. ¡Gracias! Gracias.